Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal y sean bienvenidos a un nuevo video de aventuras de Kenia en familia. Primeramente le doy gracias a Dios porque nos ha permitido otro día más de vida. Esperando que todos y todas se encuentren muy bien y de estar bien, que también estén gozando de muchas bendiciones de parte de Dios. Agradeciendo siempre ahí por cada like que dejan en nuestro video, por cada vista y sobre todo gracias por siempre estar pendiente y gracias también por apoyarnos con los anuncios. Se les agradece de todo corazón y de igual forma gracias por siempre estar ahí tomando su tiempo en ver nuestro video. Así que hoy estamos nada más y nada menos que haciendo este video pues para grabarles el final del concreteado del cuartito pero del lado del corredor. Así que solo eso es lo que falta y luego pues la parte de adentro del paso a mano, afinarlo. Así que bueno de afinar ese pedacito no sé si vamos a grabar pero así que bueno ya empezó Luis. Lastimosamente no pude grabar desde el inicio porque me ha tocado estar jalando agua porque hoy nos molestaron, quitaron el agua. Hoy que se iba a trabajar y necesitábamos el agua, dijeron los muchachos que la iban a quitar. Así que bueno vamos a ir a grabar allá. Ya luego de eso pues primeramente Dios mañana podamos pintar nuestro cuartito y ya mañana si se pinta, domingo a lunes nos estamos pasando. Así que bueno agradeciendo siempre ahí a los esposos Duarte. En primer lugar gracias a Ani Duarte pues gracias a Dios y luego a ella se está llevando a cabo lo que es el concreteado también de la parte de afuera, de lo de adentro y gracias a ella están las solaires, ventanas como usted le quiera llamar. Y de igual forma gracias a Ronald Duarte está afinado nuestro cuartito por dentro y por fuera. Y gracias a él también pues se va a pintar lo que es por fuera y por dentro del cuartito. Así que se les agradece de todo corazón. Como siempre se los he dicho a todos y en cada video que nunca me cansaré de darle las gracias a Dios en primer lugar por todas las bendiciones que él ha puesto sobre nosotros y otro también. Estoy más que agradecida con todos ustedes que nos han apoyado. Y siempre que hago un video referente a lo del cuartito digo, estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos. Gracias a todos ustedes por todo su apoyo que nos han brindado desde el inicio del cuartito hasta ahorita al final. Así que bueno, esta es la parte que faltaba, ya después solo falta este pedacito de adentro, afinarlo para luego dejarlo secar para luego pintar. Así que se les agradece por todo su apoyo incondicional que nos brindan en cada video. Y bueno, yo sé que se va a ver un poquito como blanco, por lo mismo que cayó lo que es del afinado. Así que vamos a una pausa y regresamos. Vaya, así que hoy nos acompañan los traviesos del campo también. Por ahí se nos habían perdido. Andaban en la siembra. Desde que hay unos sembrados, con la fe que vamos a tener invierno, pero con la lluvia, cuando tengo a la playa, está un poco húmedo nomás. Una base. Una, cuesta. Si bebe el bebo, van a servir bien el maíz. Si se tarda mucho, recuerda que no nazca bien porque como estaba húmedo, se incha el grano. Y si no tiene puertas, no le va a salir. Ajá. Ahí, esperamos en que no está. En ese movimiento ya no se pone, pero no ha caído. Por ratas solo se pone la tormenta y se va. Sí. Vaya, así que no se pierdan el final de todo lo que falta. Cuatro y la mitad, pero ya es la mitad la monta. ¿Cuánta era? Vaya, si es que hoy no está mi papi porque él todavía anda ahí poniéndole juego al guatama. No, mentira. Bueno, ya pudieron ver ahí el video. Le pasó, le sucedió algo como él lo contó en el video. Lo que le había pasado. Así que aprendan esas formas de poner juego. Vaya, si es que mira, Ronald, no lo quise esperar porque ya media vez entré con todo el invierno y me va a llenar de agua. Ay, yo ya perdí la fe que venga. Menate, ni la puerta estuviera puesta a estarlo esperando ahí. No, pues así es que un cordial saludo para todos nuestros suscriptores. Y gracias también a todos los que se están suscribiendo de igual forma. La verdad que cada día pues se están suscribiendo nuevos y darle la bienvenida ahí esperando que nuestro contenido les guste. Bueno, bueno, la mayoría saben que nuestros videos son más que todos familiares. Ahí tratando de llevar algo nuevo. Así que ya al terminar de todo esto vamos a andar en caminatas grabando los videos porque van a terminar aburridos de solo videos de la casa. Vale, sé que continuamos. Vale, Colocho. ¿Cómo ha estado Colocho? Muy bien, gracias. Gracias a todos los que nos quedan. Sí. Ayer todavía, ¿cómo van cambiando, va? Ajá, como este más pequeño que lo deben. Porque ayer todavía estuvo como estaba. Y ahora ya se le va a ver más calma. No, ya sé cómo estaba. Estaba algo feo, fíjate, porque a veces vos venís pensando que todo está plan. Sí. Pero sé que ahora ya va a quedar todo pedacito. Bonito. Bonito va a quedar, Valexita. Si usted ya quiere pasarse a dormir aquí. ¿Por qué? Porque se asustan y van a asustar. Aquí no asustan. ¿Por qué? ¿Por qué no? Va a ser que no se le van a poner la suerte. Después de que lo pintemos, te vas a pasar a dormir. Sí. Sí. Porque ahorita no. ¿Ah? Ahorita no se puede. ¿Por qué? Porque no, tiene que estar pintado para pasar las camas. ¿Y ahorita le van a pintar? No. No. ¿Por qué? No sé, preguntarle a papá. ¿Por qué le van a pintar? No. ¿Por qué le van a pintar? No. No le crea, Alex, que mañana lo vamos a pintar. No, ya lo puedo pintar. Mañana lo vamos a pintar. ¡Ay! Ya me iba a caer. Mañana lo vamos a pintar. Mañana lo vamos a pintar. ¿Cómo andas en la patineta? Ya. Pues ya vas a tener más grande el espacio en el corredor. Sí. Yo tengo una bici. ¿Ah? Ah, ¿qué es la bici? ¿Ah? ¿Qué es la bici? Va, miren, Alexita, así anda en la patineta. Vaya, así es que hace como quedó la finalización del corredor. Así que regálenme like si este video les gustó y sobre todo suscríbanse si todavía no estás suscrito a nuestro canal. Y apóyennos con los anuncios siempre porque es lo que más nos ayuda de bastante. Así es que agradeciendo ahí a los esposos Duarte siempre. Esperamos no aburrirlos en cada video porque de todos los esposos Duarte entonces porque todavía falta. Así es que nos vemos y sobre todo decirle ahí a Annie y a Ronald que Dios nos los bendiga por todas las bendiciones que han compartido con nosotros. Así es que los quiero mucho. Les mando un abrazo a la distancia y bendiciones para todos nuestros escritores también. Así es que bendiciones para todos. No se pierdan los siguientes videos. Así es que si usted quiere enterarse de cómo va a quedar el color del cuarto. Pues ahí va a salir el video. No se lo pierdan también. Y lo de la pintada. Así es que hasta que haya este pintado vamos a enseñar. A ver. No, vamos a grabar un video ya pintando pero. Unos 10 videos. Unos 10 videos. Así que nos vemos.